Espero que todo lo que diga pueda ser utilizado en mi defensa Que Dios esté conmigo en tu conciencia y puedas perdonarme Yo no quise besarte de repente Lo siento, quise saber si me mirabas diferente al resto de la gente Yo no quiero morir siendo tu amigo Yo quiero es abrazarme y no sentir el frío de la vida Y aunque un día nos juramos ser amigos hasta el fin Hoy me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti Y siento mucha ternura, son millones de dulzuras Y mi alma hará una fiesta si tú me dices que sí Y mientras tú te molestas en buscar otro querer Tengo un corazón que a diario me pregunta por tu piel Que está tan ilusionado, se la pasa acelerado Pero solo soy tu amigo y no te puedo tener Y eso sé que le digo el corazón Si te está llamando a grito y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Que está a punto de matarme y no quieres ir sin ti Y me da miedo Adiós, adiós Y me da miedo vivir Si no me entiendes tu amor ¿Qué le diría al corazón? Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú me dices adiós Adiós, adiós Y todo el mundo arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Confieso que muero cada vez que te despides Con un beso en la mejilla La vida se me vuelve maravilla Y con tu chocolate Para calmar las ganas de besarte Recuerda Que me alegré Que tu novio te engañaba Fue la primera vez que tu tristeza Me refrescaba el alma Sabía que yo te consolaría ¡Ustedes! 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 No has podido darte cuenta Del tamaño del tamaño de la luna Para llegar a la fiesta Que va a ser mi corazón Pero entonces ¿qué le digo al corazón? Si te está llamando un grito Y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Que esté a punto de matarla Y no quiero irse sin ti ¡Ustedes! 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 Besó la mezcla La vida se me vuelve maravilla Y compro un chocolate Para calmar las ganas de besarte Recuerda Que me alegre esa vez Que me contaste Que tu novio te engañaba Fué la primera vez Que tu tristeza Me refa a barhar La vida que nos dejó Pero al cambio tú has pensado perdonarlo por su error Mientras el daña tu vida estoy loco por tu amor No has podido darte cuenta que cuando me abres la piel Yo he centrado de mi mano porque me pedí el favor De que no llorarás más porque le has roto tu ilusión Si pudieras darme el sí que necesite esta canción Me compraré una botella del tamaño de la luna Para llegar a la fiesta que hay aquí en San Pedro Pero entonces que le digo el corazón Si te está llamando a grito y tú no quieras venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión que está a punto de matarme y no quiere ser sin ti? Todo el mundo Y me da miedo vivir si no me entregas tu amor Que le diré al corazón si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir si no me entregas tu amor Que le diré al corazón si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir si tú le dices adiós Y me da miedo vivir si no me entregas tu amor Que le diré al corazón si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir si no me entregas tu amor Que le diré al corazón si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir si tú le dices adiós Adiós, adiós Que le diré al corazón si tú le dices adiós ¡Vamos, muchas gracias!